La noticia del estado de salud de la princesa de Gales ha tocado el corazón de millones de personas que la han seguido durante muchos años. Estos no han dudado en expresar su solidaridad enviando sus buenos deseos de recuperación. Me gustaría desearle a Kate una pronta recuperación porque es madre. No me importa lo que haya hecho la prensa ni que sea una royal. El hecho es que ella es madre y quiero que mejore para que esté ahí para sus hijos. Es una noticia impactante, por supuesto. Ella es tan joven y tener la noticia de que le han diagnosticado cáncer debe ser un verdadero shock para la familia, especialmente después del rey Carlos que también tuvo esta situación. ¿Cuánto puede aguantar una familia en tan poco tiempo? Es una noticia terrible. Obviamente es una pena para la familia. Siento que han pasado por bastantes años difíciles en los últimos cuatro años. El príncipe Felipe murió, la reina murió, luego Carlos tiene cáncer y Kate ahora también tiene cáncer. Así que siento que han pasado un poco mucho en los últimos años y también han tenido las cosas de Harry y Meghan. Es un momento difícil para ellos. Las muestras de afecto no se han limitado al Reino Unido. Personas en otras partes del mundo como Nueva York y Los Ángeles también han expresado su empatía por la princesa Kate y la familia real. Creo que es realmente triste, especialmente a su edad. Pienso que ha sido acosada y por eso tuvo que salir y anunciarlo. Creo que es muy extraño que tanto ella como sus suegros sean diagnosticados al mismo tiempo. Tiene que ser muy difícil lidiar esto con tres niños pequeños. Creo que es horrible. Creo que ha habido mucha especulación sobre dónde ha estado y está claro que es algo muy humano. Algo con lo que creo que todos podemos identificarnos. Algo con lo que todos hemos estado tocados en algún momento. Entonces no siento más que empatía por la familia, como sentiría por cualquier persona que esté pasando por una situación de salud similar. Ha sido un gran shock. Obviamente ha existido tanto espacio para la especulación que sabíamos que algo iba a suceder, pero no en la medida en que sucedió. Creemos que el mensaje en video que ella publicó ha llegado a mucha gente y a todos estamos pensando y orando en este momento por la familia. Está claro que estos buenos deseos tienen un gran valor en el proceso de recuperación de la princesa de Gales. Hola TV Única